esto es lo que toca hoy tenemos que encontrar una mancha de cojínua 7 palgos de 14 libras a mí me gusta la piedra tuya ya tú sabes tenía tiempo mira como tengo agarrado grande aquí creo que abunda aquí palomitas o dinos bueno, vamos a ver que pasa el hombre tiene su captura ahí este era ese hombre ahí bueno, ya me dais no, poro, poro poro, poro no, no, no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ahora me quito.